Me crié en un pueblo del departamento de Córdoba que se llama Tierra Alta y allá pues con mi abuela que fue la que me crió en una finca tocaba cocinarle para los obreros. Toda la vida, casi desde los 15 años, trabajo en la parte de gastronomía. Todos los domingos se ven ollas de mute en la calle. Nuestro mute se llama el mute Doña Ero. Que quede bien blandito, esta es como la idea, que quede bien blandito. Aquí hay papa negra de la normal y papa amarilla. Aplicamos las dos papas. La hierba es un factor importante. Y la base principal para que el mute quede bien rico, la verdura. Aquí trabajamos en familia. Trabajamos en un equipo familiar de cuatro, ahorita estamos mis dos hijos y mi esposo. Hemos podido dar estudio, hemos podido dar estudio a ellos. Me gusta trabajar. Pero tengo mi lema que trabajo desde la casa. Entonces la idea es que nosotros las mujeres, primero nos apoyemos entre nosotras. Segundo, aprendamos a trabajar. Esa es como la idea. Entonces siempre aprender a hacer algo con nuestras manos es importante. La casa de la mujer es para el fortalecimiento de nosotras las mujeres. Es una casa más que tenemos nosotros para visitar, para sentirnos que somos importantes. Para mí, para mi asociación, es como mi casa. Lo que necesitamos las mujeres es que haya un proyecto donde nos fortalezcan en microempresas. Con eso también mitigamos o fortalecemos o empoderamos a esas mujeres que de una u otra forma han sido víctimas de violencia. Porque hay muchas cosas bonitas por producir que no las vemos a veces porque cerramos los ojos y nos vemos más allá. Y en el día de hoy lo hicimos, pintamos algo que no lo habíamos hecho. Todos los días digamos, soy capaz, yo puedo, nos podemos unir, unas con otras podemos. Hay proyectos, hay cosas que podemos hacer. En mis tiempos decía mi abuela, hay que enseñarle a la gente a pescar. Y eso es lo que la casa de la mujer nos está haciendo con las mujeres, enseñándoles a pescar. Y eso es lo que nos vemos.